Either I'm leaving that stadium as the universal champion Or I'm leaving WWE Hey luchos maniacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz sábado Como verán en el título vamos a hablar un poco sobre SmackDown y su episodio semanal El último antes de SummerSlam el día de hoy La WWE venía para cerrar rivalidades, cerrar los feudos de camino a este pay per view Uno de los cuatro grandes de la empresa en el año Vaya, si tengo que hablar en términos generales de SmackDown creo que fue bastante básico Me parece que WWE anoche se fue sin nada espectacular Haciéndolo lo más plano que podía Si el SmackDown de anoche fue normal Creo que fue por los feudos de Seth Rollins y Edge Y el de Roman Reigns con John Cena tal vez un poco Pero de ahí en adelante brother, un SmackDown bastante plano Vamos a hablar de todo eso a continuación Vamos a ver primero los puntos más bajos en nuestro segmento de lo peor de la noche Caca Tulio, digamos las cosas como son Ok y aquí arrancamos señores Con el combate de Shotzi Blackheart y Nox o Tegan Nox Contra las campeonas Tamina y Natalia ¿Por qué la estoy poniendo aquí? No simplemente porque sea Natalia Señores esto tenía todos los ingredientes para calificar a este segmento Un combate rápido con la estipulación de si ganas vas a tener una oportunidad titular Lo que para mí sigue siendo una tontería sin sentido No sé por qué la WWE ahora opta por eso Y ganan con un paquetito Nox y Shotzi Blackheart Así que señores todos los ingredientes Ahora no me pueden decir que yo lo hago porque le tengo odio a Natalia Qué cool que se haya recuperado ya de una lesión en el tobillo Y de una cirugía me pareció bastante extraño Pero qué bien por Natalia que haya regresado ya cuadrilátero Pero vamos, todo el combate daba para ponerlo en este segmento A nadie le importa Aquí también voy a poner el combate de Montes Ford contra Otis Me encanta el nuevo Otis Pero este combate es lo mismo que hemos visto en semanas anteriores Montes Ford luchando ahora como en un traje de baño No sé si eran los boxers No sé, la verdad no es que me cause gracia El combate terminó también bastante rápido Otis se lleva una buena victoria por así decirlo Y quiero ver más de la pareja de Academia Alpha Pero ya lejos de los Street Profit por favor Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo Y por último voy a poner aquí los sendos combates de la campeona de SmackDown Bianca Belair Primero se enfrentó a Selena Vega en un combate bastante rápido y la despachó Luego se enfrentó a la ex campeona ex Money Divan Carmela Y también la despachó rápidamente Y aquí es donde yo no comprendo la manera de buquear No es que SmackDown tenga un roster femenino tan grande Que se pueden dar el lujo de humillar a dos luchadoras para poner over a tu campeona Un día antes de SummerSlam Sinceramente yo no encontré el sentido para esto Tanto Carmela como Selena Vega Aunque no sean las grandes performers como lo es Asuka o Charlotte Flair Brother podían ayudarte o servirte para por lo menos una buena rivalidad Pero decidiste humillarlas a las dos en menos de 15 minutos la misma noche Para poner a Bianca Belair que sinceramente fuera del público de Estados Unidos No convence como campeona A mí me encanta Bianca Belair Creo que es una gran atleta Pero el personaje que le dieron en el main roster no funciona Y esta clase de segmentos o de combates para mí la ponen peor de lo que es Sinceramente no vi ninguna razón para humillar de esta manera a Selena y a Carmela Y vamos a ver qué pasa hoy con Sacha Bang Si luchan de verdad o no luchan Porque había muchos rumores de que no se iba a dar el combate No lo sé la verdad Pero para mí un sinsentido total lo que hicieron anoche Con Bianca Belair Así llegamos al final entonces de lo peor de la noche Caca Tulio Digamos las cosas como son Bien los hermanos vamos a hablar entonces de lo que no fue malo Pero tampoco fue tan extraordinario Vámonos de una vez con lo normal de la noche ¿Tú qué dices Moris? 50-50 Y aquí voy a poner el, por así decirlo, el primer combate de la cartelera Jey Uso se enfrentaba a Rey Misterio El combate fue bueno, no duró mucho tiempo O sea, no es que haya sido bueno, fue normal para la técnica y la habilidad de ellos dos Pero es lo mismo que venimos viendo Y hoy vamos a volver a ver a los usos contra los misterios Yo creo que ese gap entre un pay-per-view y otro Afecta mucho a WWE Porque no tienen cómo rellenarlo Sino que siguen enfrentándose uno contra otro Otro contra otro de las mismas parejas Hasta llegar al próximo pay-per-view No hay manera de dilatarlo más Ayer vimos como dije Otro combate entre Jey Uso y Rey Misterio Acá se lleva la victoria Jey Uso Y hay que ver qué sucede hoy en SummerSland La verdad es que no es que a muchos les importe Si los usos retienen o si los misterios vuelven a ganar los campeonatos Pero de verdad que para hacer un cierre de un show semanal Antes de un pay-per-view de los cuatro grandes La verdad se quedó a deber por lo menos esta rivalidad de los misterios y los usos Ok, hablemos de Baron Corbin Se enfrentaba a Kevin Owens antes del combate Se robaba otra vez el maletín de Big E Este combate ni siquiera se podría llamar combate Porque Big E salió, atacó a Baron Corbin Se canceló el combate Y se lleva entonces la victoria a Baron Corbin Por interferencia de Big E Luego de esto Baron Corbin estrella a Big E contra la barrera Y se roba otra vez el maletín Brothers, por lo menos es algo entretenido Sé que la WWE lo está haciendo Para dilatar un poco lo del canjeo de Big E Como para que nadie piense que lo va a canjear Y tal vez en algún momento lo canje Quién sabe si hoy mismo lo canjea No lo sé Pero sé que lo están haciendo por esa razón Ya Baron Corbin sinceramente señores Antes me daba lástima Ya como lo vi anoche Me da mucho asco No sé qué es lo que van a hacer con ese personaje Pero o es el resurgimiento más grande De la historia de WWE O es simple y sencillamente Que Baron Corbin le queda muy poco tiempo en WWE Y lo van a despedir No sé qué es lo que va a pasar Pero bueno Por lo menos nos vuelve algo entretenido El maletín de Money Divan Porque vaya Que ya no tiene el mismo prestigio Que tenía antes Dime algo que no sepa Tonto Ok combate en parejas Nakamura y Bucks Contra Commander Assis Y Apollo Crew A combate normal También creo que es digno Para esta sección Lo sorprendente es que Rick Bucks se lleva la victoria Sobre Apollo Crew Y no sé si esto sea Para ya ir alejando a Apollo De la órbita del título intercontinental Hay que ver Qué hace ahora Nakamura En solitario A ver si tiene un buen reinado Porque los últimos de él No han sido buenos Sinceramente no han sido Tan relevantes Como uno quisiera Pero Ayer me sorprendió De hecho La victoria Del equipo De Bucks Y de Nakamura No sé Hay gente que dijeron Que la del personaje de Apollo Era malo Que era muy plano Hay otros que están molestos Porque perdió de esta manera Y Apollo era un gran personaje Sinceramente Opinión personal Me gustaba el personaje de Apollo No sé Tal vez no conecta Con el fanático Pero el personaje No es que era malo Sinceramente Creo que le queda muy bien Hay que ver Qué sucede aquí en adelante Por ahora se lleva la victoria Entonces Bucks Y Nakamura Y con esto Llegamos al final entonces De lo normal de la noche Eh ¿Tú qué dices Morris? Eh 50-50 Bien los hermanos Vamos a hablar entonces De los puntos más altos De los más importantes Y más entretenido Ocurrido anoche En SmackDown Vámonos de una vez Con lo mejor de la noche Oh gloria de las glorias Me lleva la cachetada Y aquí voy a colocar dos cosas Lo mejor de SmackDown anoche Lo más importante Primero El feudo De Seth Rollins Contra Edge Edge arrancó SmackDown Con una buena promo Un buen segmento Hablando de su combate Hablando de Seth Rollins Lo clásico de Edge Pero Edge Tiene tanta conexión Con el fanático Que igual Puede decir cualquier cosa Del fanático Se va a emocionar Un buen recibimiento En el coliseo anoche Muy personal La promo que tiró Las expresiones El de La emoción Todo estaba muy bien hecho Por parte de Edge Más adelante Veríamos entonces La promo De Seth Rollins O el segmento Siempre muy burlesco Jugando con el fanático Seth Rollins Le encanta jugar Con el público A que lo abuchee Eso como que lo motiva A él Creo que una de las cosas Más interesantes De anoche Fue el pequeño Fan service Que nos hizo WWE Cuando se pone Todo Las luces en rojo Aparece la música Aparece la música Como la escuchan Del stable Que tenía Edge Christian Y Gangrel Y en eso Edge Seth Rollins Recibe un baño De un líquido Que supuestamente O no sé Era sangre Yo lo vi más negro Que rojo Pero muy al estilo Muy al estilo De la secta De Gangrel Y de Christian Y Edge De verdad que estuvo cool Me trajo Recuerdos Señores Me trajo Recuerdos La música Wow Tremenda Tremenda Ese es uno de los mejores temas De esa época Y está cool No sé si era lo mejor Mandar al personaje De Edge Como al lado oscuro No sé si lo ameritaba O de repente Ameritaba que Seth Rollins Ya cambiara ese personaje Para enfrentarse a Edge Pero en fin Creo que fue un pequeño Ahí como fan service Creo que fue algo Como de nostalgia Pero la verdad Me la comí Sinceramente Porque me gustó A mí me encantaba Ese stable De Gangrel De Edge Y de Christian Vamos a ver Que sucede entonces En el combate de hoy Tienen todo Para dar un buen combate A nivel técnico Ojalá Seth Rollins Ayude a Edge Porque sabemos Que él es el veterano Y que Seth Rollins Siendo el más joven Tiene que cargar El combate Así que Vamos a ver Cómo les va En SummerSlam A Edge Y a Seth Rollins Esto se va a poner feo Y esto nos llevaba entonces Al main event De la noche Por así decirlo Roman Reigns Y John Cena Tenían su face To face El último Antes de su combate En SummerSlam Bien Creo que fue bastante normal Más de lo que venían dándonos Ese cara a cara No sé si es una rivalidad Pero parecía como Un entrenamiento Para Roman Reigns Enfrentarse a John Cena En un micrófono Brother Es difícil Es complicado Yo creo que muy pocos Lo logran Y acá yo sentía Como que John Cena Estaba tratando De entrenar a Roman Reigns Lo importante Lo interesante De esto es La declaración De Roman Reigns Diciendo Sabes que Vamos a elevar Las apuestas Si yo no me voy Del Coliseo Como campeón universal Me voy De WWE Esa es La apuesta De Roman Reigns Sellaron el trato Con las manos Luego de eso John Cena Se esquivó No sé si era que Le iba a hacer Un ajuste de actitud No sé lo que quería Hacerle Roman Y le hace Un small package Y hace como La cuenta de tres Así que ya veo Que John Cena Cambió su ajuste De actitud Por el Indestructible E incomparable Roblox Brother Con eso no puedes Perder sinceramente Así que Realmente Me preocupa No sé si era Necesario Hacer esa declaración Porque brother Si tú dices O gano el campeonato Universal O me voy De WWE Yo creo que está Más que claro Que Roman Reigns Va a retener De hecho Quedó con la peor Parte anoche Eso significa Que la regla No escrita Es el que va a retener El campeonato Entonces no sé Si hubieran hecho Esto así O de repente Hubieran puesto Que John Cena Dijera Ey Si yo pierdo No puedo retar Por el campeonato Mientras tú seas campeón O sea Meterle algo más Porque esto que dijo Roman Reigns Ya nos hace ver Como muy predecible Que va a retener El campeonato Y pueden pasar milagros Y John Cena Puede coronarse Pero es muy difícil Con esta clase de declaración No lo sé La verdad No es algo Que diga Ahora no sé Quién va a ganar Creo que antes De esa declaración De repente Uno tendría Un par de dudas Pero ahora Creo que está 101% confirmado Que Roman Reigns Va a ganar el campeonato O se va a quedar con él No sé Son decisiones De WWE Roman Reigns Y John Cena Supuestamente No tienen un guión O no tienen Algo de escrito Por Vince McMahon Sino que ellos mismos Son los que idea Lo que están diciendo Quién sabe Vamos a ver Que sucede En el combate De hoy Si Roman Reigns Retiene O John Cena Le quita el campeonato Y Roman Reigns Se tiene que ir De WWE Así terminó Smackdown Y así termina Entonces nuestro segmento De lo mejor De la noche Oh gloria De las glorias Me lleva La cachetada Bien los hermanacos Como dije Un Smackdown Para cerrar Un camino A Somersland Bastante flojo Muy plano Yo le pondría Un 4 Sinceramente Y solo por Seth Rolling Edge Y Roman Reigns Y John Cena De ahí en adelante Wow Muy muy Difícil Decir que fue bueno Así que yo creo Que un 4 Es más que justo Y estoy siendo Muy justo Creo que con este Episodio De Smackdown Así que Díganme ustedes Que les pareció El episodio De Smackdown Anoche Cuál fue la parte Que más les gustó Y no me digan Que el regreso De Punk Déjense de eso Déjamelo aquí En los comentarios Nos vemos En una siguiente Oportunidad Recuerden que En Wrestling Ninguna verdad Es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo A todos Hasta la próxima Se les pide He-Man Deseándoles Buena suerte Y buena salud